La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos y el CTI, desarticuló una red delictiva conocida como los de Río Negro, que serían los responsables de obtener irregularmente chequeras y desocupar cuentas bancarias. Los señalados integrantes de este grupo, al parecer, falsificaban firmas, documentos y sellos de distintas entidades públicas y privadas. De esta manera, presuntamente, se hacían pasar como gerentes o representantes legales para tramitar ante los bancos, chequeras, cobrar productos financieros y hacer millonarios retiros. En diligencias realizadas en Bogotá y Barranquilla, fueron capturados siete personas que harían parte de esta organización criminal. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones, violación de datos personales, falsebada en documento privado, cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático en modalidad agravada y utilización ilícita de redes de telecomunicaciones. Entre los procesados está Alias Frijol, quien sería el cabecilla. Los demás cumplirían distintos roles relacionados con el cobro de los cheques. Seis de los investigados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad. La Fiscalía continúa hablando con resultados.